No entiendo a los patos. Todo el día en el agua. Y le gusta. Un poco de agua no te vendría mal a ti, Canela. Mira cómo tienes esas orejas. ¡Niños! ¡A cenar! ¿Y Canela? ¡Aquí! ¡Canela! ¡Qué conejito más sucio! ¡Horror! ¡Vaya ahora mismo a lavarse al río! ¡Sobre todo! ¡Esas orejotas! Pero mamá ya es de noche y hay lobos. Y hurones que se comen a los conejitos. Así. Con esos cuentos. Hace diez días que no se lava las orejas. ¡Niños! ¡Tormenta! ¡Manino! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no!